Hola exploradores, durante el festival hemos pasado por todos los grupos de las diferentes comunidades. En este reportaje vamos a ver a Madrid, Extremadura y Castilla y León. Bueno, pues aquí estamos con otro grupo. ¿De dónde venís? De Extremadura. Cáceres. ¿Y ahora mismo qué estáis haciendo? Recogiendo tiendas ya. Ya, estamos ayudando a manada y a los scoutes. Bueno, ¿cómo habéis pasado el festival? ¿Cómo ha sido para vosotros? Nos lo hemos pasado genial. Muy bien también. Hemos quedado terceros en el festival. Sí, estamos muy contentos. Muy contentos. ¿Cómo ha sido el ambiente? Toda la gente cantando y alejando. Saltando, emocionante ha sido. Ahora mismo me encuentro con Jorge. Jorge, ¿de dónde vienes? De Madrid. ¿Y me puedes explicar por qué vas así pintado? Pues represento a mi comunidad, que es Madrid, ¿no? Está claro, porque tenemos la pañoleta morada y roja y luego en la cara pues llevo los colores de mi grupo. ¿Y tu grupo cuál es? El por el 3-3-4. ¿Y la canción cómo se llama? Hasta el final. Bueno, Jorge, pues ¿le puedes lanzar un mensaje de ánimo a todos los grupos que van a participar en el festival? Pues nada, que ya estamos aquí, que hasta el final y que mucho ánimo. Pues aquí estamos con Darío, que viene de... De Soria, Castilla y León. De Castilla y León. ¿Y ahora mismo qué es lo que tenéis montado aquí? Pues tenemos un puesto con camisetas, balones de playa y escautinas, que son cajitas para motivar y nada, pues aquí vendiendo para ver si sacamos un poco de dinero. Por favor, este verano todos a la playa con la toalla y el balón, que mola, mogollón. ¿Y para qué vaya a destinar ese dinero? Pues lo queremos destinar para el viaje en sí, el del festival, ya que desde Soria, pues el autobús y todo nos ha supuesto mucho gasto. Entonces, pues para poder financiar y para que los padres no tengan que pagar tanto. Es Cautinas, el tonificante que necesitas este festival. Para toda falta de ilusión, para todo cansancio, con un prospecto que explica cómo tomar tu dosis adecuada según tipo de campamento, edad y rama. Es todo lo que necesitas. ¡Gracias!